De mañana en ocho días sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Bueno, les quiero compartir estas imágenes porque realmente en lo personal es de aplaudir De aplaudir estas vías que realmente nos benefician a todo mundo, ¿no? Estamos hablando acá del sur del país, llevaba pues rato de no venir por acá Y veo el día de hoy que me he encontrado con una autopista doble calzada Doble calzada, ya hay bastantes trayectos, por lo menos hasta lo que he recorrido De lo que es el Espinal hacia Neipa En el departamento del Tolima, señoras y señores, miren Porque pues, como indico, uno ya está acostumbrado a ver vías en mal estado En pésimas condiciones realmente Que solamente se dedican a cobrar y cobrar peajes A extorsionar a todos y cada uno de los colombianos Pero no le inyectan un solo peso al mantenimiento de las vías Entonces acá, como indico, realmente es de aplaudir De aplaudir esta autopista como la están dejando o como va quedando Miren pues, ahí les comparto unos apartes de lo que he podido recorrer hasta el momento Vamos a ver hasta donde encontramos esta doble calzada Pero excelente, realmente muy excelente ha quedado Estamos recorriendo, como indico Una de las tierras productoras de uno de los cereales más consumidos Y conocidos por todos y cada uno de nosotros Como lo es el arroz El Tolima y el Huila Ahí les comparto Como indico No venía ya hace a rato por esta vía Y pues me encuentro que está muy muy avanzada Estamos aproximándonos a Saldaña en el momento Saldaña-Tolima Bueno, acá estamos haciendo el ingreso a Saldaña De momento el río Saldaña Vean pues Vean pues Y bueno, les comento, realmente me ilusioné Como dijo la canción Porque no encontré sino en doble calzada únicamente de Flandes a Saldaña Eso en el departamento del Tolima Y de ahí para acá, normalita La vía normal de siempre Entonces, realmente pensé que era más largo el trayecto que estaba en doble calzada Pero bueno, fue solo la ilusión Ya he llegado pues por acá Lo que es el departamento del Huila, ¿no? En Aipe Encuentro que Aipe en adelante ya se encuentra también en doble calzada Pues yo asumo que este trayecto ya va hasta Neiva Vamos a ver que nos encontramos en el camino Pero pues de igual manera sí realmente en muy buenas condiciones lo que han hecho, ¿no? Pues bien poco, digámoslo así, que bien poco Pero está quedando muy bien Claro que voy a recalcar que en el trayecto que he transitado también Pésimas condiciones por tema de obras Estoy hablando de prácticamente desde que se sale de Bogotá Pasa uno el peaje de Chusacá Y automáticamente se encuentra uno obras Obras en todo lo que es el trayecto hasta Girardot Por lo menos que fue donde me desvié Está en obra En obras No entiendo, realmente no conozco mucho del tema ingeniería ni nada de eso Pero si alguien de pronto me puede explicar O un arquitecto, un ingeniero De los de la vía ¿Por qué rompen todo el trayecto? Es decir Si van a arreglar la vía de Bogotá a Girardot Pensaría yo que ir arreglando por tramos, trayectos Sería la mejor idea Pero no entiendo, como vuelvo y reitero Que abren todo Prácticamente está toda la vía abierta Trayectos donde son muy pocos los pedazos Que están doble calzada Y pues cuando ya se Digamos, se reduce a un solo carril Se forma el embotellamiento Y el cuello de botella Que conocemos todos Y es realmente un caos Un caos total En esa vía, como indico De lo que es de Bogotá a Girardot Caótica Caótica totalmente Para transitar Entonces No sé Realmente me le quito el sombrero Al amigo ahí Pedro Izaza Que le toca transitar en esta ruta Prácticamente sale del trancón De atravesar toda la Bogotá De toda la ciudad de Bogotá Perdón Y se tiene que meter A el trancón de la vía Porque eso es un caos Un caos total Y o viceversa Si va subiendo Va por el trancón El estrés de esa vía Que está Como vuelvo y reitero Caótica Y hay que ingresar nuevamente A atravesar toda la ciudad de Bogotá Entonces Muy muy complicado Ese trabajo hermano Me le quito el sombrero Realmente Pedro Demasiado 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 Complicado Entonces No sé Ese tema De los mantenimientos De las vías Porque son así O sea Porque abren Prácticamente todo Como si lo fueran Arreglar todo En un solo día No sé No sé Desconozco Esos temas Pero uy No Tuve que Inclusive Hacer Esta salida En un sábado De fin de semana Luego de una restricción Con puente festivo Y todo incluido Y fue Un caos total Pero bueno Realmente es que ya Gracias a Dios Hemos salido de eso Y pues bueno Acá hemos encontrado Una vía En doble calzada Como vuelvo y repito Trayectos muy poquitos Pero De todas maneras Muy buenos Y ya se relaja Un poco De tanto estrés Entonces Ahí Les comparto Y les comento Queridos Estimados Suscriptores Recuerden que Te recuerden Darles pues Un like Al contenido Del video Compartirlos Si puede Para que lleguen A más personas Y así Pues obviamente Ir Ir que Digamos que Irnos dándonos Más a conocer ¿No? Irnos dándonos Más a conocer Del contenido Que les puedo Compartir Ya saben Los gajes Del oficio De un transportador De carga Pesada Por las carreteras Colombianas Miren pues Que acá Ya como es Doble calzada Autopista Salen Los Los señores Deportistas Ciclistas A su Respectivo Entrenamiento Entonces Son 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 vías Que quedan En muy buenas Condiciones Pero hay otras Como indico Que están Realmente Caóticas Vean Estas bellezas Doble calzada Cuando esto Quede En su totalidad De Girardot A Neiva Pues Va a quedar Fenomenal Bueno Acá podemos Apreciar Donde han Acabado De coger Un cultivo De arroz Ya lo han Terminado De coger Ahí Descenso En el alto De Pericongo De coger 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video